Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres intentarlo? Ahora puedes hacerlo con la aplicación Canal de Drama. Descarga la aplicación y descubre historias conmovedoras. Atrévete a vivirlo. Muy bien. ¿Al fin solos? Parece. Tu voz es hermosa. Muchas gracias. ¿Me regalas una canción? Tengo té. No, me pone nerviosa a esta hora. ¿Cantar o el té? Mi madre. Mi madre me espera. Ya debería irme. Tu madre espera. Así es. Hora de despedirnos. Así es. Todo estuvo muy hermoso. Muchas gracias por todo. Muy formal. Sonó como una dulce hoja de cálculo. Faltó el número de serie. Mejor me voy. Buenas noches. ¿Te llevo? No puedo ir. ¿Puedes? Por supuesto. ¿Segura? Lo estoy. ¿En serio? Por supuesto que sí. Ya me voy. Es tarde. Le compré una bicicleta a Emine. Hijo, no me mires como a un enemigo. He pensado mucho. Entendí todos mis errores. Intento compensarlos. No lo intentes. ¿Safie? Una bicicleta para Emine. Hijo, escúchame bien. Hablemos como padre e hijo. ¿Padre e hijo? Está bien. Prometo hablar como un hombre esta vez. No temas. No te tengo miedo. Te pido que hablemos por mi paternidad. Escúchame. Déjame explicar todo. Tengo cosas que decir. Vamos. Mamá, ¿por qué se lleva mi hermano? Hablarán, cariño. Emine, tu padre te compró una bicicleta. ¿Te gusta? ¿No es hermosa? Lo es. Lo es. Oh, señor Seyfi. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. ¿Sabes por qué te traje aquí? No lo sé. ¿Qué harás? ¿Vas a golpearme de nuevo? Es lo que sabes hacer. Ese es tu lenguaje. Pero esta vez no me quedaré quieto. Lo que dices es que también me golpearás, ¿no? Hazlo. Te traje para que me golpearas. Hazlo y terminemos con esta enemistad. Golpéame todo lo que quieras. De todos modos, lo merezco. Merezco muchas cosas. Sé que piensas lo mismo. Pero también sé que no has perdido la fe en tu padre. ¿Me equivoco? Sí. La perdí hace mucho tiempo. Es por eso que no le has dicho a tu madre. De ser cierto, ya le habrías dicho. Pero no lo has hecho. Así que no has perdido la fe en tu padre. Hakan, hijo, perdóname. Me aferro a esa fe, ¿no lo entiendes? Eres lo único que tengo. Ve a llorarle a tu otro hijo, no a mí. Él no es mi hijo. Solo tengo un hijo y ese eres tú. Su esposo murió y ella y su hijo quedaron solos. Solo protegí al niño, Hakan. Hijo, escucha. Ellos volvieron a su ciudad. Ya se acabó. Hakan. Hakan. Por favor, dame una oportunidad. Hakan. Parece que hoy no tengo mucha suerte. Mamá, debiste ver lo feliz que estaba Zeynep anoche. Los ojos de la pequeña parecían brillar como estrellas. Fue buena idea hacer el pastel. Aunque no pude hacerlo bien. Estaba algo amargo. ¿Agregué mucho bicarbonato? Supongo. ¿Mamá? ¿Mamá? Bajar, detente. Estoy muy feliz. Realmente quiero que seas muy feliz, hija. ¡No! Tal. ¡No! ¿Mamá? ¡No! Está enamorada. Me pregunto qué olvidó. Hola. Disculpe que la molesta hasta ahora. Ah, hola. Bajara acaba de irse. Bien, porque quería hablar con usted. Han pasado dos años. Tres meses después de esa foto perdí a mi esposo. Que descanse en paz. Se lo agradezco. Gracias. Gracias. ¿Bajara es hija única? Así es. Vera, nosotros queríamos otro hijo, pero no pudimos. Después de perder a mi esposo, solo me quedó Bajar. No tenemos muchos parientes. Ella y yo vivimos solas. Entiendo la situación. La mía no es muy diferente. Perdí a mis padres y luego también a mi hermana. Lo siento mucho. Muchas gracias. Ahora soy una madre. Bueno, son mis sobrinas, pero con todo lo que hago, soy media madre. Es cierto. Es cierto. Dicen que una tía es como una madre también. Mi hermana, la madre de las niñas, era la joven más feliz del mundo. Nunca se preocupaba por nada. No le importaba si algo malo ocurría. Yo era lo contrario. Era la hermana obsesiva y ella solía decirme, no te preocupes, todo estará bien. Si me hubiesen dicho que ella moriría siendo tan infeliz, no lo hubiese creído. Los desastres ocurren cuando menos los esperas. El nuestro fue Tariq. Creo que ella tuvo el honor de conocerlo. Lo conocí. Si le digo que ella no murió de enferma y que fue por culpa de Tariq, me creerá, ¿cierto? Mi hermana murió por culpa de Tariq. ¿Y sabe cuál es la peor parte? Él ni siquiera estuvo cuando estaba muriendo. ¿Ahora entiende? Sí, señora Sechil, la entiendo completamente. Pero aún no entiendo qué quiere decir con esto. Tienes razón. Debo ser más clara. Señora Kefzer, Tariq le hizo promesas a su hija. Decidieron empezar un viaje juntos. Tal vez ya lo hicieron. No lo sé. Se lo advertí a bajar, pero creo que me malinterpretó. Fue inapropiado. Escuche, por supuesto, no puedo decirle qué hacer. Pero debe proteger a su hija de Tariq. No quiero que otra mujer sufra el mismo destino que mi hermana. Claro que no. Escuche, yo intento mantener a sus propias hijas lejos de él. Por favor, proteja a la suya. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, chicos. Buen día, profesora. Buen día. Buen día, profesora. Buen día, chicos. Oímos que hará un examen para que Faruk suba su calificación. Así es, yo dije eso. Pero eso es injusto. También queremos subir nuestra calificación. ¿Por qué Faruk tiene privilegios? Escúchenme, chicos. Oigan, chicos, debo hablar algo importante con la profesora, así que déjenos solos, ¿sí? Vayan. Escuchen. Estudien. Prometo que les daré la misma oportunidad, ¿bien? Profesora. Anoche pensé mucho y debo decirlo. Si no lo hago ahora, quizás no pueda decirlo. ¿Qué? Si quieres ir a cenar conmigo, en privado. Y bien. ¿Eso querías decir? No. Te lo diré en la cena. Claro, si aceptas. Aunque sé que lo harás. Te lo diré en la cena. Señor Tariq. Ah. Ah, director. Hola. Hola. Buen día, señor Tariq. Buen día. Has descuidado el entrenamiento, ¿ah? ¿Qué hay de la promesa de ser campeón? Ah. Iba a preguntarle lo mismo. ¿Y los subsidios? Necesitamos muchas cosas. Será acorde a las necesidades. Eso incluye lo que necesita el equipo, ¿no es así? Bien, bien. Ya veremos. Ya no hagamos más promesas. ¡Actuemos! Muy bien. ¿Tienes té? Por supuesto. Si quiere una taza, entonces le daré tres más. Eres el mejor. No entiendo qué ocurre. Estamos formando un equipo, no una cooperativa. Siempre estamos esperando. Espera esto y eso. Sé paciente, mi Rosa. Ya vienen. Pero, ¿por qué esperamos? Vámonos de aquí. ¿No pueden ir a la escuela? No podemos. Nosotros tenemos algo que hacer antes de ir. ¿Qué deben hacer? ¿Qué harás, Rosa? Fikret, escucha. No te hablaré por tres meses. ¿Qué haces en secreto? ¿Qué me ocultas? Es algo sobre Hakán. Solo dímelo. Me quitaré el anillo. Escucha, mi Rosa. Dijeron que no podemos decirle a las chicas. Fikret, última oportunidad. En serio no puedo decirte. Vamos, ponte el anillo. ¿Está mejor ahí? Fikret, contaré. Tres. Dos. Uno. Está bien, Hakán ya no verá a Melis. Escucha, no le digas a nadie o ellos me destrozarán. ¿Y por qué? ¿Qué hizo Melis? Melis no hizo nada. Fue Hakán. Pero no lo hizo intencionalmente. ¿Recuerdas la deuda? Hakán cerró esa deuda. Sí, él pagó esa deuda. Kivansh le dio el dinero para que no vuelva a ver a Melis. Ah, ¿Hakán aceptó eso? Secuestraron a Emine. ¿Pero qué más podía hacer? Sí, ya voy. Me voy, mi Rosa. Pero, ¿a dónde vas ahora? Vamos a ver a Melis. Le diremos que la está ignorando porque tiene ira y vergüenza. ¿Y por qué? Los amigos apoyen en los momentos difíciles. Cuando Hakán se entere, hará que se arrepientan. Es bueno unir a quienes se aman. Cuando estén juntos, Hakán se alegrará. Ya me voy. No será fácil unirlos. Kivansh, ¿estás seguro de que terminaron? Digo, ya han tenido discusiones así antes. No lo sé, Melis ya ha dicho que se acabó. Pero tú lo resuelves siempre, ¿cierto? No, esta vez es diferente. En realidad me pregunto si no estás exagerando de nuevo, Kivansh. Sabemos que te encanta enloquecer a Melis. Pero aún no entiendo cuál es el problema. Crisantemo. El problema es crisantemo. ¿Qué es eso? No sabes qué es un crisantemo. ¿La flor? Melis. Amo a los crisantemos y le compré una rosa. Bueno, a Melis nunca le gustaron las rosas por las espinas. Pero eso es un poco absurdo. No es así. Quítale un poco a la frase. ¿Cuál es la diferencia? Son flores. No digas eso. Hay flores diferentes. El verdadero problema es cuando tu novio todavía no sabe cuál es tu flor favorita. Ese es el problema. Tal vez en realidad el problema no es la flor, Chiliar. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Melis. Ven aquí un momento. No lo haré. Vamos, Chiller. Ni siquiera puedes estar con nosotros o te da vergüenza. ¿Es eso? La gente está preguntando por qué terminamos. Explícale si quieres. Si no, te da vergüenza. Claro está. No tengo de qué avergonzarme. ¿En serio? ¿Entonces confiesas que prefieres a ese Hakan antes que a mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Hakan? Melis, ¿eso es cierto? Pensaba que tan bajo podrías caer. Y llegaste al fondo. Felicidades. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es mi culpa otra vez? No lo sé, Kivansh. Pero así no se resuelven los problemas. No se resuelven los problemas. ¡Hakan! Sibel, no me molestes ahora. Voy tarde a clases. Espera un momento. Lo que te diré es más importante. Dime lo que tengas que decir. Tus amigos actúan a tus espaldas. ¿De qué estás hablando? Oí que ya no verás a Melis. ¿Cómo sabes eso? Solo lo sé. No importa. No deberías verla. No es buena para ti. Habla de una vez. Los chicos irán a hablar con Melis. No sé qué le dirán. Melis. ¿Lo que dijo Kivansh es cierto? ¿Qué sucede entre Hakan y tú? No hay nada entre Hakan y yo, ¿bien? Él no se preocupa por mí. ¿Por qué te importa si se preocupa por ti? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Qué es lo que te sucede con ese problemático? Me enojé con Kivansh porque hizo algo. Pero en esto no tiene culpa. Chiler, me arrepiento de venir. Melis. Melis, debemos hablar. Bien. ¿Qué ocurre? Es sobre Hakan. Pero yo no quiero hablar sobre Hakan. Melis, no sabes nada. Tenemos que decirte algo. Si escuchas, sabrás por qué Hakan actúa. ¿Qué están haciendo aquí? Oye, hazte a un lado. No queremos problemas. Ya entiendo. Ustedes vinieron a pelear. Escucha, chico lindo. Tenemos algo que hacer. Lidiaremos contigo luego. Así que espera ya. ¿Está bien, amigo? No, está bien, amigo. Oigan, deténganse. Está bien, está bien. Déjenlos, los conozco. Son mis amigos. Pueden dejarlos, por favor. Esto demuestra lo que sientes. Eres increíble, Melis. Kivansh, no te metas. Estoy aquí. Los escucho. Melis. Kivansh, silencio. Esos acreedores del padre de Hakan se llevaron a la hermana Fikret. Déjame hablar. Llévatelos de aquí. Vamos. ¡A Hakan! Fikret, nos vamos. ¿Por qué no los dejas hablar? Ya dime, te estoy escuchando. Me estás ocultando algo. Te conozco. Hay una razón por la que te alejas de mí. Y yo voy a descubrir cuál es esa razón, ¿entendiste? ¡Hakan! Voy a descubrir qué es. Melis. Melis está muy enamorada de ese chico. ¿Por qué no nos dejaste? ¿Por qué nos estuviste? ¿Qué le iban a decir? Lo que sucedió. Le íbamos a decir a todos. ¿Por qué haces esto? ¿Ah? ¿Estar alejado sin ninguna razón? Entendemos que es por orgullo. Pero si Melis supiera lo que ocurrió, estoy seguro que entendería. ¿Y qué si es así? ¿No acepté el dinero de ese idiota? Lo hice porque secuestraron a mi hermana. Pero le vendí mi honor a ese hombre. En serio, lo hice. Si yo fuera un hombre, habría buscado otra manera. Aunque ella me perdone, yo no puedo hacerlo. Así que se acabó. ¿Qué más podrías haber hecho? ¿Tenías otra opción? Hombre. ¿Hombre? No me merezco eso. Ya no me llamen así. No me llamen así. No me llamen así. Ya llegué. Cámbiate de ropa y ven a comer. No, madre. Comeré afuera. ¿Afuera? Ajá. Iba a decirte antes, pero no tuve tiempo. Lo siento. ¿Irás con Tarik? Ajá. ¡Bajar! Mamá, me cambiaré de ropa. Bajar, ¿puedo entrar un segundo? No puedes. Dije que me voy a cambiar. Querida, ese hombre no te traerá más que dolor y muchos problemas. Ni siquiera puede ayudarse a sí mismo. Mamá, ya hemos hablado de esto. Por favor, deja el prejuicio con Tarik. Solo iremos a cenar. ¿Por qué tienes que arruinar mi entusiasmo así? Si sales con ese hombre, entonces perderás tu entusiasmo muchas veces. Ya tiene dos hijas de las que he encargarse. En serio, no lo entiendo. ¿Por qué no te buscas a un hombre adecuado y bueno que te trate como si fueras una reina, en vez de insistir en estar con Tarik? ¿Por qué no te buscas a un hombre adecuado y bueno que te buscas a un hombre adecuado y bueno que te buscas a un hombre adecuado? No te buscas a un hombre adecuado. ¿Por qué no te buscas a un hombre adecuado y bueno que te buscas a un hombre adecuado? No te buscas a un hombre adecuado. Linda casa. Jardín y todo. ¿Ahora vienes a mi casa? Dile eso a tus amiguitos. Ellos son los que se entrometen. Ya me encargué de eso. No sucederá otra vez. ¿En serio? ¿Crees que eres el líder? ¿Qué planeaban hacer? ¿Me da curiosidad? ¿Querían convencer a Melis por ti para que esté contigo? Así tendrías el dinero y a la chica. ¿Qué dices? Cuida tus palabras o te romperé la nariz con mi cabeza. Anda, largo de aquí. ¿A quién crees que engañas, ah? Porque a mí no. Yo sé mejor que nadie qué tan hombre eres. Solo puedes engañarte a ti y a tus amiguitos. Juro que te asesinaré. ¡Hakan! ¿Qué haces? ¡Largo! ¿Y tú quién eres? ¿Qué tienes con mi hijo? ¿Le diste dinero? ¿Él te quitó dinero? No es lo que cree. ¿Fueron 10,000? Yo... ¿Fueron 10,000? ¡Basta! ¡Ya déjalo! Aquí hay 10,000 liras. Pagó la deuda. Si te veo cerca de mi hijo otra vez, te romperé las piernas. ¿Me escuchaste? Vete de aquí. ¡Anda! ¿Acaso pensaste que mi hijo no tiene a nadie? Bajas la cabeza así gracias a mí. Tienes razón. Si tuviera un padre como yo, no lo traería a casa. Compré algunas cosas para la casa por si necesitan. Bananas. A Emine le gustan. Ten, Bural. Hay bananas. Te gustarán. Buen apetito. Vino a mi casa. ¿Pagó la deuda? Esto no ha terminado. Te mostraré cómo se paga. Solo espera. Escúchame. ¿Quieres saber por qué Jacán te trata así? Entonces sal y yo te lo diré. No te emociones y actúes como tonta. ¿Bien? Solo faltan los aretes. ¿Cómo se ven? ¿No son muy simples? Veamos. ¿Qué tal estos? No, son demasiado para la primera cita. No quiero exagerar. Creo que no. Tal vez estos. El rubor. Y el labial. Esto no funciona. No sé cómo hacer esto. Mira este desastre. Llegaré tarde por ti. Cálmate. Hazlo con calma. ¿Sí? Muy bien. Y es así como completamos el curso de atar una corbata casi a la perfección. Con total éxito. Se ve muy bien. No. No. Es por ti, ¿cierto? ¿Qué le dijiste? ¿Lo amenazaste? ¡Dime qué fue lo que le dijiste! Está bien. Entiendo que me culpes a mí y que quieras engañarte. Pero no puedo ayudarte, Melis. Kibansh, solo dilo. Bien, te diré lo que ocurrió. Ese idiota en el que confías, Hakan, vino pidiéndome dinero. ¿Qué? Sí. Dijo que te engañó. Que eras rica y genial, pero no funciona con él. Que jugaría contigo fácilmente. Y si le daba dinero, te dejaría en paz. Estás mintiendo. ¿Qué ganaría al mentirte sobre esto, Melis? ¿Está bien? Si confías tanto en él, búscalo. Anda, pregúntale tú misma. No lo haría. Él no es así. Él tiene la respuesta. Puedes ir y preguntarle si quieres. Por supuesto que lo haré. No caeré en tus mentiras. ¿Mentiras? ¿En serio? Te diré la mayor mentira de todas. ¿Sabes cuánto fue que pidió por ti? Diez mil. Te vendió por diez mil. ¿Ya ves por quién me reemplazaste, Melis? Kibansh. Por favor, deja de mentir. Bien. Ahora ve y pregúntale. Anda. Mamá, ¿cómo me veo? Te ves hermosa. Me llevo mis llaves. Puedes dormir. No me esperes. Tengo el teléfono conmigo. Llámame cuando quieras. Tan solo verte me entristece mucho. Dime cómo puedes hacer de esto. Mamá, por favor. Bajar. ¿Por qué interferiría si creyera que vas a ser feliz? Te enviaría con mi mejor sonrisa. Mamá, ya te he explicado todo. ¿Por qué insistes en no entender? ¿Por qué no me entiendes? Todo es tan evidente. Puedo verlo. ¿Por qué tú no puedes, hija? ¿Algo malo tiene que ocurrir para que entiendas? ¿Has averiguado algo sobre él? Si Tariq le hizo algo a alguien, si lastimó a alguien, ¿ah? ¿A qué te refieres? ¿Qué sabes sobre la vida de Tariq? Está bien, hija, no sé nada. Tú sabes más que yo, ¿cierto? Bien. Ve y disfruta. Mamá, ya me voy. ¿Está bien? Adiós. Bajar. Algún día llegarás a esta casa, llorando por su culpa. Y ese día te recordaré lo que te dije. ¿Quiabán, usted vio dinero? Contéstame, ¿aceptaste dinero de Kibansh para no volver a verme o no? Lo hice. Así que me vendiste. ¿Acaso no habías dicho que eras un bastardo sin orgullo ni honor? Es cierto y no es suficiente. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Pero qué te hice? No lo entiendo. ¿Qué hice para merecer esto? Mírame a los ojos y responde. ¡Eres un bastardo! Quisiera no haberte conocido. Te odio, Hakán. Ojalá me hubieses dejado morir. Hubiese preferido morir que saber que me bendiste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No, no. En la vida de mi? Mírame a los ojos y me abran. Hacen de mi? ¡Buenvenida! ¿Qué te oro? ¿Qué te oro? No, 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 no... También me hará que decirte. ¿Qué te oro? También sí, me buriedo. Bienvenida. Esta es su mesa. Amigo, te di una llave por algo. ¿Por qué no la usas? ¿Melis? Papá. ¿Qué sucede? Me duele mucho, papá. Me duele el corazón. Por favor, ayúdame. Por favor, no me dejes. Papá, por favor, no me dejes sola. Por favor. Por favor. ¿Hola? ¿Tarik, llegaste? Papá, por favor, no me dejes. Papá, por favor, no me dejes difícil, ¿Por favor? ¿Por favor, no me dejes? Papá, por favor, no me dejes. Papá, por favor, no me dejes. Papá, por favor, no me dejes 촉 Papá,ליםmermes. Papá, accomplishment. Papá, ¡ difícil,innerme Drama me dejesño! Papá, everybody Challenge! ¡Suscríbete al canal!